Vale, estoy ya arriba Dos más apps ¿Apps? Windows será, ¿no? Por la espalda, por la espalda, por la espalda Literalmente no he hecho nada Vale, dos muertos, tirolina Ponte el juego en chino Sí Sin chilling Estaba clarísimo, Diego ¿Y por qué no la has tuneado? Porque la has tirado muy lejos Es como que al principio no entra Cuando empieza a sonar el pim 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 ¿Sabes? Sí, pero me refiero a la distancia a la que esté Te he visto ahí, ¿eh? Joder, pero le estoy disparando en la cara, ahí Estáis soltada en mí ¡Va a flac derecho! Ten cuidado de estar a la izquierda, ¿eh? Cuidado No me lo puedo creer, bro Está a tocar Joder, tío Baja, baja, baja Pero por ahí no, renta Que rando me ha sido ese, bro Que con puta rando me ha sido ese, bro ¿Qué es de aquí, Diego? Espero que no me vea, bro No, pero cabrón Se ha escondido, se ha escondido No, no, no Yo no te estoy No, 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 no Chau, te ilegales Qué atento, si quieres Qué atento, hermano Qué mal ¡Cómo me busco en el mismo spot, bro! No, 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 no No, no Bro cabros Que quería la ulti Que quería la Ah bueno si es rondo ya Bueno pues un saludito coño al edu si señor Un saludito bro, espera Tendré que hacer solo uno cuando se aspeta Tiene un enemigo Yo tengo banda leal Bueno ahora te vemos Me zampallo el disparo Una sheriff eh El pipas El pipillas Vale, un hombre muerto a mid Va a tocar a la Me ha enfunado eh Vale me las pilo bro Me las pilo ven Me he matado a mid Cuidado con Dizzy eh Que se marea Espera, espera, espera Aparta, aparta un poco Voy pa' ahí, espera ahí Voy a ebrecht Voy a echar un risazo un momento Está atrás de ese muro eh Spameale Este tiene el ángulo pillado eh A la derecha, a la derecha, a la derecha En la esquina esa Ah Le da Le da Te pusiste un poquito nervoso, ¿no? Un poquito ahí Hasta aquí hay más ocho, bro Queda un enemigo Bueno, bunke Sí, venga, ahí es de bunke, chaval ¡Bueno! ¡Bueno! Me voy a callar Ahora mismo, ahora mismo Te quiero así Te quiero así Te quiero así Me ha dicho Menudo ahí más mierda, no sé qué Así eh Así, te lo dejo así Cuidado va, chavales ¿Cómo corre? Hay uno, hay uno Bueno, hay uno Hostia, lo ven aquí campeando, loco ¿En serio? Esta nena Conmigo Ok Fuera, Spyte solo nena Es aún un enemigo ¿Está buena? Vamos, vamos, vamos No, no, no ¿Quién es? Spyte plantada Soltada en eléctrico ¡Ah! ¡Buenas! ¡Buenas! Aquí es un fan del Operator Sensor activado Spike soltado en B ¡Ahí va! ¡Ahí va! La que se ha llevado, eh Por, por Wokong Ahí Vale, ahí está clear, chavales Ahí está clear Ahí está clear Geico, Geico, vente Geico No Pero por ahí no, gilipollas Tauro, Tauro No ¡Tauro, Tauro! Está en heaven, está en heaven No, no, el de aquí está en el árbol Ahora va a ir para arriba A ver, para arriba Está yendo para arriba Métele para arriba a disparos Ahí, ahí, ahí Dale, dale ¡Hasta que arda, hasta que arda! ¡Hasta que arda, hasta que arda! ¡Métete abajo! ¡Métete abajo! ¡Métete abajo y sigue perdiendo! ¡Vaya igual! ¡A una bala! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! No lo acepto bien El puto de oro ¡Dipando! Se ha cerrado la puerta, eh Hostia, el omen Es increíble Cómo ha temido por su vida el cabrón Quedándose, el último cuchillo Queda el último cuchillo, eh Cuchillo, si no, no vale ¿Dónde está? No lo sé Tampoco hay falta que te rushes como enfermo Quedaos en una esquina Existe, existe, existe ¿Cómo va a ir para ahí? Si la bomba está plantada en otro lado, tío ¡Eh! A ver ¡Es de Gemra, es de Gemra, es de Gemra! Ah, no Hostia ¡Está ahí, está ahí! El mil Yo soy el cebo, tío No pasa nada Esto es este bicho, bro ¡Ora, carajo! ¡Redpa! Madre mía, tiene miedo, eh Ya, ya, Miguel Obviamente... A ver, bro, tan malo no es, ¿no? ¿O sí? ¡Tienes stun, tienes stun! ¡Morre, corre! ¡Morre, corre! ¡Morre, corre! ¡Morre, corre! ¡Morre, corre! ¡Morre! ¿Cómo cojones es tan malo, bro? Cuidado a ver chavales El pasillito El pasillo, el pasillo Uno más Dos más arriba, dos más arriba Mira, mira, este es este mind game Apuntaros en la libreta, ¿vale? Esto es tutorial para YouTube, ¿vale? Smoke aquí ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ah, que estaba en FK! ¡Uy, uy, uy! ¡Vete a B, vete a B, por Dios! ¡Vete a B! ¡No! ¡Bloque la audiovisión! ¡Ni me mata cegado! ¡Soy lamentable!